¡Hola! Para desayunar unos waffles hay que ganárselos y una buena manera es salir a correr y pegarse un baño a primera hora de la mañana. Así que aquí me tenéis yendo a la mejor playa de Tarragona, que lo es por dos motivos. Primero porque es espectacular y luego porque siempre está muy tranquila porque está lejos y además es naturista. A ver qué os parece el paseo. ¡Gracias! 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 bien ahora que nos hemos ganado el waffle vamos a prepararlo como estaba en un bungalow tenía muy pocos recursos si os animáis a probar seguro que en casa tenéis todo lo necesario en un bol grande vamos a mezclar la harina el azúcar y la sal una vez lo tenemos mezclado creo que es mejor poner antes la leche pero bueno tenemos que añadir las dos yemas de huevo y la leche y mezclarlo bien hasta conseguir que la masa sea homogénea si hace falta ponéis más leche y que no tenga grumos cosa que como veis yo no he conseguido igual con varillas en un bol más grande hubiera sido más fácil después añadimos la mantequilla mejor la ponéis en el microondas porque derretida será más fácil incorporarla a la mezcla yo la tenía atemperada finalmente ponemos las claras a punto de nieve y lo mezclamos todo esto con delicadeza para que no nos bajen las claras y con esto vamos a hacer los waffles defenderá del trasto que tengáis yo tengo un trasto de hierro fundido que va muy bien hay que impregnarlo de mantequilla y esperar a que se dore bien tarda bastante como me gusta mucho usar esto haré recetas algo más sofisticadas esta es la más clásica y sencilla espero que os haya gustado un abrazo hasta luego hopes que o no se van a dar to de mantequilla y royce efectivamente perc PPFC Gracias.